Música Ay, pero qué boluda que salga a la chica Yo no puedo entender cómo hay tantas cosas así rechazando a un hombre Yo, si para ella tiraría los brazos Y no puedo Aplastando el culo las dos juntas Para variar como siempre Ustedes sí que están bien Mirá esta, por favor, igual que la dueña ahí Echada aplastando el culo al lado de la estufa las dos Qué bárbaro, Dios ¿Qué es esto? Cuántas Cuéntas Qué será, a ver, a ver, a ver Ay, no, Dios Ya mismo reunión familiar Ya mismo reunión familiar Vamos, reunión familiar en la cocina Ah, el boludo de tu hermano, ¿dónde está? Está en la casa de un amigo Ah, pensé que estaba en el baño Pero vos, 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 todo eso, vos, que te puedo dar la reunión Vamos, vamos, vamos Vamos, falta de otro Oh, mirá, este casi se mata Vamos, vamos, vamos Acá te vengo unos gastos ¿Qué se piensa que yo tengo el banco en la nación? ¿Eh? Bueno, voy a ir a poco para que se entienda bien esto Eh, 0600 horóscopo ¿Quién fue? Bueno, eh, fuiste vos Eso, horóscopo fuiste vos Me decís que no, pero fuiste vos Eh... Tenemos llamadas ¿Llamadas, eh? A Mar de Plata Con lo que, caro que sale Esa fuiste vos Mirá como abrir el ojo como un huevo frito y ya te conozco Esa fuiste vos Así que bueno, yo no voy a poder Van a tener que ir a robar un banco, ustedes, doctor Yo no tengo un banco en la bochilla Ves lo que es esto, mirá Mirá, billetera, pelada Mirá, no tengo nada, papete, nomás Así que ahora ¿Qué? ¿Qué ya quieren? ¿Esto es una reunión familiar? ¿Qué sacan, nena? Andá, 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 por tu casa Volá, 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 volá Qué bárbaro Lo único de los patos me encantó a los vecinos En la reunión familiar Ah, mirá justo, ahí llegó Hola, ¿qué pasó? Vení, llévelo que tengo acá la comida ¿Qué pasó, papete? Mirá, mirá que para vos también hay 0600 horóscopo Ese fuiste vos y no me digan que no No Sí, hacete boludo Ay, dios, dios, dios Me van a enfermar Ustedes me van a enfermar Me van a enfermar ¿Qué pasó, papete? ¡Ahhh!